Señora, ¿usted qué opina que su hijo se vaya a gastar 350 placas de acero? ¿De dónde la sacó? ¡Ay, mijo, no! Mira, ese hackea todo, todo. Ese hackean los juegos, la vida, la dignidad. ¡Bienvenidos una vez más al canal! Hoy vamos a traerse y entonces un video tan especial. El sábado ya se los montaré entonces mañana, domingo. Y venía haciendo simplemente gastarme todas las placas de acero que tenía acumuladas. Evidentemente por mucho, mucho farmeo y muchos, muchos meses y muchos directos también que tuvimos en Streamcraft. Y bueno, yo estaba, como les había comentado en un video hace poco, guardándolo. Porque cuando yo me retiré todavía existían esas bases de clanes que yo tenía la esperanza de que íbamos a poder utilizar placas de acero. Robli, qué sé yo, para poder operadearla o hacer cosas interesantes. Resultó que no se podía hacer nada, así que me quedaron todas esas placas. Una muy buena cantidad, algunas de algunas promociones en la tienda que compré también hace mucho tiempo realmente. Hace como un año atrás y las iba acumulando poco a poco. Y como a mí nunca me reidiaban o nunca llegaron al centro, nunca tuve problemas de que me las robaban y nada por el estilo. Vamos a gastarlas entonces acá. No voy a hacer algo demasiado espectacular porque definitivamente subir la fortaleza a nivel 4 es que es prácticamente imposible. Subirla toda es prácticamente imposible. Incluso cuando vean por allí un jugador que no tenga más de dos años jugando, por lo menos un año y medio jugando. Y tenga una fortaleza completamente a nivel 4 o gastó demasiado dinero o se saqueó el juego. Pero bueno, vámonos al juego. Y yo lo que estaba haciendo hace también una barbaridad de tiempo que ni me acuerdo cuándo había quedado esta pequeña depósito en el centro. Donde guardo, claro, lo más preciado para mí. Por cierto, díganme de aparte abajo en los comentarios, disculpen la ignorancia. Saben que acabo de devolver hace pocos días. Todavía no se puede reidiar las paredes de nivel 4, ¿verdad? Todavía no han colocado la sierra eléctrica y nada por el estilo. Yo me imagino que no. Disculpen de verdad la ignorancia, pero de todas maneras vayan diciéndomelo. Pero en función a eso, oye, si yo me quiero poner a subir una línea externa de la fortaleza, como les digo. Mira, para la primera línea yo creo que por la medida bajita deben ser como 3.000 placas de acero. Una asquerosidad, saquen la cuenta. Porque nos pide placas de acero no solamente las paredes, sino también el piso y se vuelve. Y la segunda línea también está muy imposible. Yo estaba pensando entre subir o este depósito, la segunda línea. Y cuando ya se pueden arreglar las paredes de nivel 4, tenía realmente una buena defensa doble muro en el núcleo de mi fortaleza. Y luego puede ser extenderme hacia acá, puede ser aquí este pequeño depósito como uno adyacente. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, en esta primera oportunidad, subir todos los pisos. Ok, vamos a subir todos los pisos a nivel 4 y vamos a subir algunos de los muros para que vean que tengo en mente. Y voy a dejar algunas placas como unas 40 para los crafteos que vamos a estar teniendo de modificaciones. Porque también piden una cantidad considerable. Y bueno, ya tengo todo en el backpack. Lo primero que les puedo decir, en caso de que sean nuevos jugadores, es que es más fácil subir los pisos que las paredes. Es evidente, en este caso, los pisos piden, aparte del acero, placas de acero, piden hierro, placas de hierro que son más sencillas que las placas de aluminio que nos piden las paredes. Aunque de todas maneras, hay que subir primero los pisos como todos sabemos antes de subir una pared. Ya les saqué las cuentas y puedo subir todos los pisos. No voy a poder subir toda la segunda línea de muros. Eso es que ni siquiera me acerco. Pero bueno, vamos poco a poco. Estamos de todas maneras regresando. Pero, yo creo que, mira, en dos años más jugando, probablemente tenga la fortaleza a la mitad en nivel 4. Seguramente algunos de ustedes que han sido más viciosos que yo. Yo nunca he sido un jugador de farmear demasiado. Siempre estoy más pendiente de hacer la granja, del búnker, incluso... Bueno, a veces iba a farmear, más que todo cuando estaba haciendo algún tipo de directo en StreamCraft que duraba hasta dos o tres horas jugando. Pero nunca he sido de farmear demasiado. Ya que tengo todo el acero metido aquí. Nunca he sido de farmear demasiado. Pero, no sé si algunos de ustedes, díganme en el apartado de abajo en los comentarios, ¿Cuántas paredes o cuántos pisos nivel 4 ya tienen ahorita? Escríbanme un comentario y díganme, tengo 10 paredes nivel 4 y 15 pisos o 20 pisos nivel 4. Y los que todavía no tengan muros nivel 4, díganme si su fortaleza más o menos grande como la mía o incluso con más paredes, si ya la tienen al 100% en nivel 3. Que a mí me falta un poquito. Me falta como 15 paredes y, bueno, una cantidad así un poquito más considerable de pisos. Excelente, faltaría esta de acá. Yo creo que saqué mis cuentas bien para lo que quiero hacer, que ya van a ver incluso algunos suscriptores que todavía me siguen viendo. Y que, bueno, por allá por los inicios se copiaron mi diseño de fortaleza y ya van a ver más o menos la idea que tengo presente. Listo, vamos a colocar entonces los últimos dos pisos. Este de aquí, colócate, perfecto. Y este de acá. Si le llama la atención, ¿eh? ¿Por qué no se pone? Ahí está. Si le llama la atención, necesité 270 placas de acero para colocar 18 pisos aquí adentro. Y, bueno, ahora lo que estoy haciendo para los que tengan todavía viéndome dentro del canal, que no se hayan ido. Y tengan mi diseño de fortaleza, que recuerden que tengo dos diseños. La pueden colocar como diseño de base o diseño de fortaleza. Ridomeyer en el buscador y lo van a estar encontrando. Voy a ver si se los dejo al final de este en caso de que les llame la atención. Yo tengo un principio dentro de mi fortaleza que es que no importa el lugar por el cual entre una persona que me quiera saquear. O en este caso, un bot, va a necesitar destruir cuatro paredes para llegar al núcleo. Es decir, por ejemplo, si entra por aquí, por el lado izquierdo, destruye el primer muro, el segundo, entra al taller, destruye el tercer muro, destruye el cuarto muro, que ya serían cuatro C4s. Luego llega el depósito y tenía que utilizar de alguna u otra manera que todavía no se puede. Una sierra eléctrica, creo que no se puede. Para poder llegar entonces al mero corazón. Y eso se puede hacer, ustedes pueden ver mi fortaleza y por cualquier punto que entres tienes que destruir cuatro paredes. También me faltan algunas a subir a nivel 3, pero más o menos eso era el principio. El tema es que este vendría siendo el único lugar aquí donde en toda la fortaleza tienes que destruir solamente tres paredes para poder llegar. Que de todas maneras es 13-4 y es considerable por el tema del ruido. Pero dado que eso vendría siendo entre comillas el punto débil de mi fortaleza o de mi casa, esa va a ser la parte o la sección que me importa de alguna manera subirla de primero a nivel 4. Y creo que llego con el acero si las cuentas no me fallan. En este caso va a ser placas de acero y placas de aluminio que ya me las bajé. Entonces subimos la primera, subimos la segunda, subimos la tercera, la puerta pide más y ahí la tenemos. De manera que tengo entonces flanqueado mi punto débil y ya tengo todos los pisos en nivel 4. 270 placas para subir solamente los pisos. Es una barbaridad, es una salvajada. Y ahora que ya subí la primera línea de muros en la parte de arriba ya entonces empezaré a farmear poco a poco y probablemente me tarde unos 6 meses más. Como les digo yo estoy jugando desde casi la primera semana que salió este juego hace más de 2 años y por eso he podido reunir bastante. Aparte que, bueno, no voy a mentir, el año pasado Kefir lanzó en dos oportunidades, el año pasado promociones bastante baratas para comprar algo de acero. Y yo las aproveché dentro del canal, no sé si en los últimos meses que estuve inactivo lo habrá hecho. Pero bueno, vamos a ir poco a poco subiendo entonces el resto del depósito. Y yo creo que teniendo toda la fortaleza en nivel 3 y doble línea en el depósito de paredes en nivel 4 eventualmente, esto va a ser inraideable. A menos que cambien totalmente el sistema de ruido y todo lo que conocemos. Que esta semana voy a estar haciendo un directo para hacer todas las misiones y hacer un radio porque la verdad es que me da mucho la atención. Y como no he visto videos ni nada por el estilo, me quiero sorprender para ver si han mejorado o siguen siendo igual. Ya que los últimos reideos que yo tuve, y les digo, como los últimos 10 o 15, fueron bastante tristes y bastante patéticos. Y bueno, nada, lo veo hasta acá, de verdad que estoy contento, es un buen progreso. Como les digo, todo este acero lo estaba guardando para esa base de clanes. Si estás entrando en este juego, si eres nuevo dentro de Last Day o estás jugando desde los últimos 4 o 5 meses para acá, probablemente no viste esa base de clanes. Pero había unas bases que tú podías entrar en el sector 7 y no había nada, no podíamos hacer realmente nada. Había un tren ahí y algunas otras cosas interesantes con una especie de robot. Y yo tenía la ilusión de utilizar acero y roble, que son los materiales como que más preciados de recursos. Diciendo, bueno, probablemente los va a pedir para subir, si en la base normal nuestra nos piden estos materiales para llegar al máximo nivel de protección. Probablemente nos lo va a pedir allá. Entonces yo fui reuniendo como un loco, reuniendo, 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 todo lo que conseguí, todo lo que tenía. Y resultó ser que al final la quitaron. Y bueno, dije, bueno, vamos entonces a gastarla aquí ahora que volví y vamos a protegernos bien. Espero que les haya gustado el video, creo que fue algo interesante, algo diferente. Esta semana yo organizé mi base, eso positivo, me tomó mucho tiempo. Ya me gasté entonces en protección. Ya voy a empezar a ir al sector 7, a ver qué podemos hacer. Vamos a ir poco a poco a las mazmorras, a ver qué hay de nuevo por allí. Que si no me equivoco son 5 mazmorras o algo si me dijo algún suscriptor. Y poco a poco vamos a ir tomando el ritmo, poco a poco vamos a ir mejorando los videos. Y ya saben que por aquí siempre les voy a estar trayendo las novedades también y las noticias. Desde el primer momento que salgan a la luz para que no se las pierdan. Seguimos entonces el día de mañana con los videos de Last Day, de Life After, novedades, tops y mucho contenido dentro del canal. Recuerden que dentro de muy poco voy a abrir mi segundo canal. Donde voy a estar llevando a cabo otra serie distinta. No para disminuir el contenido acá, sino que saben que he sido siempre muy amante de los shooters. Pero como no han compaginado mucho dentro de mi canal, entonces los voy a dividir en dos. Y van a ser como que unos dos o tres videos a la semana. Pero para poder mantener esa nostalgia y eso que me gusta muchísimo. Y que he intentado como que juntarlo, pero creo que lo mejor va a ser dividirlo. Los que les guste mucho a mi, entonces nos vemos en el siguiente video. No olviden compartir si les gustó. No olviden, polverizar el botón de like. Y nos vemos en la próxima Golpecas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!